La del cierre, sexta válida. Arranca, la larga es mala para la torrilla, la de Cacigua tiene problemas y queda en el último lugar. De inmediato, Postal y por dentro, Dijad. Van a pelear la delantera de Taka, el ejemplar Dijad por dentro. En el segundo corre, Postal. En el tercero, Mayoli. En el cuarto, Supernova. En el quinto lugar viene avanzando Shira por la parte exterior de la cancha. Seguidamente se moviliza la de Cacigua recuperándose por la parte exterior. Luego está avanzando por el lado interior de la pista, el ejemplar Ana Bárbara. Enseguida, Princess Derby quedándose en los últimos puestos. El ejemplar Heloui dominando la situación. Dijad, Dijad, número uno, marcha al frente. Postal corre en el segundo, Mayoli. En el tercero, Supernova aparece en el cuarto lugar con la de Cacigua. Luego viene el ejemplar Shira cuando está girando la última curva e ingresa ya a la recta final. El uno, Dijad, está dominando la situación. Mientras tanto avanza Postal por fuera y trata Mayoli de colarse por dentro. La lleva Postal, corre mucho por la parte exterior. Postal, descuella y se viene a bobinar la situación. El siete, Postal, está dominando la última del programa. Cae Mayoli contra Postal. Bobina Postal, insiste Mayoli. Adelante, la llegó a Postal. Va a ganar Postal, ganó el siete, Postal. Segunda, Mayoli. En el tercero, Dijad, cuarta, Supernova. Para el quinto, puesto de la remota. En el sexto, Helui. En el séptimo lugar, Shira. En el octavo, Amazing Shane. Luego en el noveno, Princess Herbie. En el décimo, la de Cacigua. En el undécimo, Ana Bárbara. Corrieron las once inscritas. Félix Velázquez. Cuando lo toma la cámara de INH Televisión en primer plano. Esperan el entrenador Alí García y los propietarios de Largar. Que con estas son tres victorias en el cinco y seis que obtuvieron. Primera, quinta y sexta válida. En breve, se confirmará el resultado de esta última válida. Y después los dividendos. Ahí vemos el momento de la partida de la prueba. La llegó a Postal. De una vez, sale por centro de cancha a dominar la carrera. Pero noten que por la parte interior de la pista, gorra negra a la que se le acerca, es la llegó a Dijab y toma el comando de la carrera. Se limitaría a Félix Velázquez a acompañar a esta llegó a Dijab, administrando las energías de su conducida. La de Cacigua se recupera. Vean la entrada de la recta final nuevamente como postal por la parte exterior de la pista desplaza a Dijab. Y contiene luego a la tordilla Mayo Lee. Un cuerpo y un cuarto, como nos dijo Edwin Zahn, el alemán, dejó esta yegua de diferencia en su victoria en la última válida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!